¿Cómo se plantea crecer y expandirse? Vamos a hablar dos temas, dos cuestiones que nos parecen bastante relevantes a la hora de cuando uno se plantea crecer, expandirse. Esta primera mesa, esta primera charla que vamos a tener, vamos a centrarla sobre todo en el tema del formato y el desarrollo de producto. Es decir, uno se plantea crear una marca, una marca que sea potente, que el consumidor la reconozca, pero cuando llega el momento de expandir la pregunta es, ¿sigo con esta marca? ¿Creo nuevas marcas? ¿Creo una marca para aguas? Y entonces, bueno, pues aquí contamos con una serie de profesionales que a lo largo de su experiencia han tomado diferentes opciones, decisiones y nos parecía muy interesante, pues eso, compartir entre todos un poco la reflexión sobre este tema. ¿Qué hacemos con las marcas? Una vez nos planteamos expandir y hacer crecer nuestro negocio. Contamos, bueno, con Nino Redruello del Grupo La Ancha, contamos también con Ignacio de la Torriente de 5J, del Grupo Osborne y, bueno, Adela, una de mis compañeras, que a estas alturas normalmente nos solemos ver en el pasillo el Basculinari Center, pero hoy tenemos la suerte de estar aquí con vosotros. Entonces, bueno, cada uno de vosotros sí que me gustaría que brevemente contéis un poquito de vuestra experiencia y si yo os hiciera la pregunta de multimarca, monomarca, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros con esta cuestión tan importante? Si quieres empezar, Nino. Vale. Bueno, buenos días a todos. A ver, lógicamente, mi caso es un poco raro, ¿vale? Porque yo vengo de la cocina tradicional de mi familia, mi bisabuelo, tabernas, restaurantes toda la vida y en mi caso, bueno, no lo pensamos, nunca se estudió nada, ni estrategia ni no estrategia. Un día yo estaba de crío en lancha y trasteando con las tortillas de patata, con la tortilla guisada con almejas o guisada con callos, que es un pueblo de mi familia, y dije, le llamé a mi hermano, oye, pues empecé a hacer pruebas con más sabores y dije, ¿podemos montar un sitio de tortillas? Y a raíz de ahí montamos mi primera aventura que fue las tortillas de Gavino. Salió muy bien y seguimos muy contentos y tal, y pasaron unos años y, bueno, no es que decidiéramos, en ningún momento nos paramos a buscar una estrategia como tal, a la hora de decir, inundamos España de tortillas de Gavino, sino que seguimos trabajando en el día a día y luchando, ¿no? Pasaron varios años y de la época del Bulli, aquella reflexión sobre la sala, sobre el sexto sentido de Ferran, sobre, bueno, ese punto de pasártelo bien en no solamente dar de comer, sino dar de vivir, ¿no? Era muy de Estrella Michelin y de restaurantes de alta cocina, y yo vi un hueco que a mí siempre me pareció que era llevarlo esas sensaciones a la tapa y al público y a un precio medio normal, y pusimos la gabinoteca. Sí es verdad que después de la gabinoteca, bueno, con nuestro ex socio y tal, sí que pensamos en montar más gabinotecas, pero sí es verdad que también que la tapa de la gabinoteca y la tapa en general es una cosa que te genera mucho trabajo, mucho viaje al camarero, mucho trabajo en cocina, mucho emplatado, y no te genera unos grandes beneficios porque la tapa asumimos todos, que es algo económico, ¿no? Entonces, por ahí no es el negocio del siglo tampoco, y es una cosa que era complicado, las tapas tienen una vuelta de tuerca, la ejecución no es fácil, y es verdad que tuvimos un momento de abrir más gabinotecas o no, ¿no? Pero yo siempre pensé que, bueno, podíamos y tenía ilusión de hacer otras cosas y no anclarnos solamente en la gabinoteca. Pasaron unos años y ahora hemos abierto la FISMULER hace unos, hace seis meses. ¿Qué me dirías a mí ahora mismo? Pues, hombre, yo preferiría monomarca por la gestión. A mí la gestión a día de hoy, en vez de replicar y hacer un vídeo de una receta, llevar a las demás casas, decir esto es lo que tenéis que hacer, y replico, nosotros tenemos un taller en el que tenemos que hacer un poco Dr. Jekyll y Mr. High, cuando nos ponemos con la gabinoteca tenemos que pensar en las tapas, en esas sensaciones divertidas que tenemos que generar, cuando luego nos ponemos a cambiar la carta de las tortillas de gabino, tienes que cambiar un poco el chip, y hemos tenido que montar un sitio solo para poder generar el valor suficiente para crecer casas de diferentes ámbitos. Eso no es fácil, eso es mucho jaleo, es mucho follón. Pero también es verdad que tenemos diferentes targets y, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, como gestión es mucho más compleja. Un poco esa es mi experiencia. Sí, que es una experiencia, a partir de vosotros, en tu caso Ignacio, partes de un sector, de un producto totalmente diferente. O sea, nosotros lo que es en el grupo Osborne, sí que tenemos las dos cosas, tenemos lo que es una parte, lo que son los restaurantes 5J, o lo que es la experiencia 5J, y luego por otro lado tenemos restaurantes independientes, la cocina de San Antón, Zahara, el Quinto Quinta en Barcelona, bueno, tenemos todo lo que es toda una diversidad, ¿no? Entonces la pregunta monomarca o multimarca, hombre, quizás un poco de diferencia de Nino, lo que sí nosotros tenemos que es el grupo Osborne, la primera pregunta, ¿por qué tenemos que tener restaurantes en Osborne? Que quizás luego eso va a resolver un poco la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, nosotros Osborne es un grupo, como sabéis, de vino, un grupo de bodegas centenarias, un grupo de ibéricos, bueno, pues tiene una gran diversidad de marcas, y entonces obviamente la línea de restauración es una más. Entonces, en la línea de restauración, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestros restaurantes? Pues por un lugar, yo diría que somos los embajadores de las marcas, lo que es en el sector de la restauración. Entonces, obviamente, 5J es una marca con muchísima fuerza, y ahí sí que utilizamos la monomarca, porque sí creemos que tiene mucha extensión y porque tiene mucha aplicación no solamente en España, sino también fuera de España. Entonces, ¿qué atributos son buenos de 5J que nos permita posicionarnos como monomarca? Entonces, yo creo que eso está claro. Entonces, sí que tenemos una línea de negocio clara, que es esa, pero luego sí que está también, bueno, lo que está claro es que ¿qué busca la gente? La gente busca, pues, locales, yo diría que sociales, divertidos, ¿no?, horario interrumpido. Entonces, ahí yo creo que es mucho, bueno, yo creo que la estrategia que nosotros estamos siguiendo es locales con una identidad propia y que se alejen un poco de esa monomarca y que, bueno, pues que se consideren como restaurantes únicos, ¿no?, por así decirlo. Vosotros sí que partís de una estrategia corporativa, me refiero anterior a estas decisiones, más tácticas, como son en el caso de... Bueno, efectivamente, nosotros a la hora de abrir un restaurante, pues primeramente valoramos dónde lo queremos abrir, si es en España, dentro de España, en dónde sería, bajo qué formato y sobre todo a qué público vamos a ir dirigido, ¿no?, porque al final tú eres un restaurante, no porque te pongas un día, vamos a decir, creativo, sino porque también tienes que responder a una clientela que te está pidiendo algo. Entonces, en ese sentido, luego tú ya te ubicas, haces lo que es toda una parte de estrategia de cliente, de, bueno, pues de posicionamiento, y al final decides, pues yo quiero hacer este tipo de cocina con este ticket medio, con este precio y en este sitio. Y luego ya, como lo que estábamos hablando, pues oye, pues lo que es la monomarca, en ese caso, pues igual no tiene tanta cabida como a un concepto más fresco, más divertido, más apetecible, y en el que tú te enfocas más en un nicho de mercado, ¿no? Entonces, nosotros convivimos con las dos partes, pero siempre dando respuesta un poco, oye, a lo que el grupo Osborne tiene, dentro de lo bueno, y aquellas áreas que son quizás más por explotar, ¿no? Adela, en tu caso me refiero como directora del Máster de Innovación y Gestión de Restauración, que lleva ya el quinto año, ¿no? Exacto. Te quiero decir que has tenido experiencia con 200, 300 personas que han venido de muchas partes del mundo a hacer el máster y pasar casi un año con nosotros. ¿Cuál es tu experiencia desde este punto, desde el punto de vista de visibilidad internacional, de emprendedores que vienen a estar con nosotros un tiempo, y cuáles son las decisiones, o cómo es las decisiones que ellos toman? Bueno, la verdad es que en el caso del Máster de Innovación y Gestión de Restaurantes, que coordino y que me pasaría horas hablando de ello, pero evitaré, lo cierto es que es un lujo, porque, por ejemplo, en esta edición tenemos 30 alumnos, el número máximo que admitimos, de 13 nacionalidades diferentes, con lo cual, imaginen el reto que es para nosotros, por un lado, la curiosidad y las ganas de aprender por otro de nuestros alumnos, con un perfil muy, muy, muy diferente, con unos, en algunos de los casos, con muchas ganas de emprender y de comenzar algo nuevo, que a veces en su cabeza está bastante centrado, pero hay un choque cuando vienen, comienzan y empiezan a investigar, y por otro lado, también nos encontramos con personas que a veces son la segunda o tercera generación, yo creo que de todo el mundo hemos escuchado lo de la tercera generación tan temida, la verdad, que a veces uno dicen que se carga el negocio, entonces vienen muy asustados, no queriendo que pase esto, y qué es lo que ocurre, la verdad es que ocurre de todo, pero lo que nosotros sí que les enfocamos y también tú siendo parte de nuestro máster, es una reflexión y reflexión estratégica y es a largo plazo, con lo cual lo que decidáis a largo plazo. O sea, que ha habido experiencias tanto de multimarca como monomarca, me refiero como ellos. Efectivamente, de todo. Es que a veces también lo que es la monomarca, un restaurante independiente, también se puede convertir luego en multimarca. Exacto. O sea, es decir, tú un restaurante que te funciona muy bien, que naces como un restaurante único, ya vemos que sea el restaurante, no sé, el perro verde, que le abres como el perro verde y luego qué pasa, oye, que se pone de moda, que empieza a funcionar muy bien, que tiene una clientela, y eso al final igual te provoca y te dices, oye, pues si está funcionando tan bien, ¿por qué no lo puedo extender? Entonces, también que dentro de lo que es multimarca, monomarca, al final luego existen las variables internas de cada compañía o de cada empresa o de cada grupo de emprendedores que al final decide, pues quizás viendo que el suyo ha salido muy bien, como tú decías antes, pues bueno, ¿por qué no lo podemos extender? O sea, que luego también depende el ritmo que tú quieras tener de crecimiento. Sí, porque ¿cuáles son las implicaciones un poco de tener un concepto monomarco? Me refiero a nivel de ventajas e inconvenientes, ¿cuáles creéis que son desde vuestro punto de experiencia? Bueno, monomarca al final es la gestión pura, más luego el hecho en sí de pues todo lo que significa potenciar esa marca, ¿no? El lateral tiene no sé cuántos locales, joder, parece que es la leche, pero tiene tantos locales y es éxito. Y significa, parece que si tienes X locales, la sensación cuando vas a uno de ellos es que, joder, como tiene tantos, pues es que es éxito lo que venden, ¿no? Cuando no asimilas como cliente que tienen otros seis de otros nombres y tú no eres consciente de ellos, no te potencia esa sensación, ¿no? De cara al cliente. Por otro lado, la multimarca es todo lo contrario, pero, bueno, te da ese punto personal a cada experiencia que a veces el cliente busca, ¿no? Que todos buscamos, lo que decía esto antes, ¿no? De que sea un sitio único y especial. Que si hay algo ahí déficitado al día de hoy es un poco crear esas sensaciones de que detrás de las casas hay personas, ¿no? Y como detrás de cada casa de personas solo hay una y por lo menos dar esa sensación, ¿no? No sé si quieres comentar algo. Sí, yo creo que en ese sentido un poco como decíais vosotros y como comentaba Ignacio, creo que además, bueno, no es tanto blanco y negro, ¿no? Y además lo comentábamos también nosotras que hay un montón de grises en medio y que hay muchas opciones que se pueden hacer, ¿no? Y que al final, es cierto, al final yo creo que decías una cosa, Ignacio, ¿qué busca la gente, no? Y sí que, no sé, esa es mi sensación. También buscamos ese punto de personalidad cuando vamos a un local, ¿no? Es que la pregunta también puede ser hecha no solamente del punto de vista de los clientes pero del punto de vista del negocio. Es decir, ¿qué nos interesa a los que estamos, vamos a decirlo, gestionándolo, frente a los que vais a un local, ¿qué buscan? Es que la pregunta es distinta, entonces. Yo creo que la gestión de una, como bien decían, la gestión de monomarca es más complicada porque los costes son mayores, el personal es más caro, todo el tema de comunicación, comercialización del local, bueno, pues no tiene nada que ver. Entonces, una multimarca, pues al final haces una receta, por así decirlo, y la puedes extender a muchos locales más, con lo cual trabajas una vez, vamos a decir, cuando son los cambios de carta iguales. Luego, ¿quiero comunicar algo? Pues lo comunico en las redes sociales, lo comunico una vez. Tienes unas relaciones públicas o algo, lo haces una vez. Aunque luego tengas, bueno, te vayas metiendo un poco en distintos circuitos, pero el tema de la gestión es diferente, vamos a decir que es más cara el monomarca. En vuestro caso, me refiero, es importante fortalecer la marca, o sea, tú por ejemplo vienes de un grupo, ¿no? De un grupo de la familia, con un nombre ya consolidado en el sector, etcétera, ¿no has echado un poco de menos, ¿no? Seguir fortaleciendo ese nombre o cómo surge la idea de romper un poco con esa marca familiar y pasarte a otro terreno más peligroso. Bueno, también es verdad que como era tan familia, familia, y la ancha es tan familia, en una estaba, bueno, lo fundó mi bisabuelo, luego mi abuelo, yo ya pasé la, yo sé la cuarta que ahí me libré, pero al final estaba en una ancha, estaba mi padre y en otro mi tío, entonces nunca jamás se nos pasó por la cabeza tener más lanchas porque éramos, mi hermano y yo, el mediano es arquitecto, entonces éramos dos para dos, o sea, ahí estaba muy claro, la idea de la ancha tener más, no iba a poder haber alguien de la familia en ellas, de hecho, estos años que hemos tenido la gabinoteca, las tortillas y tal, hemos seguido Santi en una ancha y yo en la otra, o sea, hemos sido, las casas que cuidamos en las que estamos muy nosotros como alguien de la familia o que consideramos que tenemos que estar porque es lo que ha sido siempre, es en la familia, en la casa de él, en la ancha, ¿no? Y en las demás, pues dentro de lo que podamos, pues poder ir haciendo cositas que funcionen, pero lo que no descuidamos es lo de la familia, entonces jamás pensamos en poder hacer más, a no ser que fuéramos cinco hermanos, ¿me entiendes? O sea, es una casuística un poco rara y lo que habríamos, queríamos que tampoco nos arrastrara a la ancha, o sea, hemos sido un poco acojonadillos siempre en ese aspecto de que lo que hablamos, que la ancha no nos lo toque nadie, ¿no? Y por ahí entonces siempre otros nombres y otros formatos y tal, pero nunca podíamos replicar la ancha y replicar, ahora sí que por ejemplo con Fiss Muller, que es muy personal nuestro, pero tiene una línea muy potente, sí que la idea o la estrategia que yo pienso ahora es tematizar más o menos un estilo con unos principios muy potentes en cocina y en sensaciones y ir transmitiendo por ahí, o sea, yo ahora no me planteo el siguiente paso algo totalmente lo contrario a Fiss Muller, a mi último, porque ya me vuelvo loco, pero sí que tematizar de alguna manera o darle un pequeño carácter diferente pero con algo que me valga todo el know-how, todo lo que he aprendido en Fiss Muller, todas las recetas que vamos sacando, de manera un poquito diferente pero que me valga, ¿sabes? en Fiss Muller sé que me ha pasado una cosa que es un poco contable porque lo he pasado, o sea, ha sido muy duro y casi dramático, ¿no? Pensamos una idea a raíz de unos viajes y tal sobre unos principios de una cocina, nos tiramos en el taller un mes diez cocineros planteando un concepto y creas en tu utopía que está todo perfecto, clavado, razonado y cuanto más tiempo le dedicas menos cambio puedes hacer sobre eso porque crees que es la perfección y luego abrimos puertas llegamos a tal y fue dramático aparte que entraba muy poquita gente la gente que entraba quisimos ser radicales desde el principio seis primeros, seis segundos, tres postres, mucho dinamismo pero muy poquita oferta era una cosa un poco utópica y romántica, ¿no? Cada cocinero tenía solo tres platos era una cosa y claro te das de golpe con la realidad de que la gente se iba por la puerta y no me miraba ni a la cara cuando me decía Dios, ¿no? no fluía nada, no funcionaba y íbamos directos a pegárnosla y paramos me acuerdo que llegó una crítica por vía de mi hermano que nos dijeron ¿qué tal que te parece? tal le dice bueno pues yo de ni no esperaba más, ¿no? Entonces dice hostias, esperaba más es lo peor que te puede decir nadie jamás en la vida, ¿no? Me paré y empezamos a qué teníamos que hacer, cómo teníamos que pivotar la oferta y lo que estaba ocurriendo para que el público nos entendiera y luego ya a raíz de ahí si tenemos que evolucionar hacia algo lo que tenga que ser pero que nos entiendan y ir poco a poco no podemos empezar del radicalismo porque veíamos que no funcionaba la utopía de lo que queríamos ser. ¿Vosotros diseñasteis Fischmuller pensando en algún segmento concreto del público? Sí, al final yo creo que cocinas si haces las cosas un poco para con nuestro caso que somos tan personales para gente parecía a ti o sea yo ahora no cocinaría para gente de 20 años o de 60 me costaría demasiado al final tú entiendes lo que eres medianamente cercano y lo que dominas yo creo que en Fischmuller siempre pensamos en una edad de entre los 30 y los 50 ¿vale? ese sector con un sueldo medio y con una capacidad bueno tengo un ticket medio de 40 euros por persona ¿no? pero sí que al final ese punto de decir bueno a ser flexibles y cambiar lo que tú creías que era perfecto sin perder la esencia ese fue el cambio importante que pudimos ser metimos más platos metimos más frescor metimos más oferta intentando no perder lo que queríamos ser y al final conseguimos que la cosa empezara a fluir ¿no? y ahora ya estamos conmigo pero la personalidad lo que es de la marca más o menos se mantenía ¿no? lo que hiciste es cambiar es la oferta gastronómica no la oferta en sí de las recetas muchas se quedaron pero sí que el emplatado no tan artístico y tan idiota por así decirlo meter un puntito más de porque al final yo preguntabas mucho y al final cuando empiezas es un concepto en el que bueno no hay freidoras en cocina no hay microondas hay todo está es un dinamismo de mañana entra no sé cuánto y cambio la carta entonces puede haber algún día que llegues y que la carta no esté totalmente redonda en la oferta y haya más proteína o haya más tal y otros días sí pero empezaba yo a hacer preguntas a todo el mundo como loco y me di cuenta de muchos fallos de que las chicas no tenían que pedir muchas veces porque todo era muy de cocinerón claro diez cocineros en un taller haciendo la carta al final no nos acordamos de que hay chicas que quieren cosas sencillas y una verdurita rica ¿no? entonces todo eso lo metimos en una bola y empezamos a hacer que nos entendieran pero nos costó fue dramático yo lo he pasado fatal 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 supongo que en vuestro caso la experiencia a la hora de diseñar una marca y un producto o un servicio en este caso es un poco diferente vosotros por ejemplo él habla que en realidad habéis hecho casi un pequeño prototipo ¿no? sí el primer lanzamiento fue un prototipo para desarrollar el producto final vosotros también utilizáis a la hora de ¿cuáles son las herramientas que utilizáis a la hora de diseñar la marca o de diseñar el producto? bueno vamos a ver nosotros por cinco jotas eso es muy claro porque el concepto es lo que es la dehesa lo que es habugo lo que es el producto ibérico entonces yo creo que eso se se ve claramente lo que son nuestras cartas o sea uno va en cinco jotas y no se espera encontrar por ejemplo noodles pues no entonces ¿qué se espera encontrar? pues se espera encontrar una materia prima espectacular no solamente en el jamón porque eso es una cosa que también quiero decir que cinco jotas tiene algo más que es jamón que son unas carnes ibéricas maravillosas y todo ese producto esa materia prima el producto de temporada el producto del sur esto es lo que realmente trabajamos en los cinco jotas por otro lado luego tenemos los talantes que son pues más vamos a decir más cachondos más divertidos más apetecibles como son esto la cocina de San Antón el mercado de San Antón el que es por ejemplo que hemos abierto ahora hace unos meses en en Santana Zara Zara dos Borne en Barcelona también tenemos Mil Gritos bueno tenemos varios restaurantes y ahí como bien decías es cómo cocinamos cómo preparamos la carta pues lo que tratamos de hacer es el tema de local o sea es decir qué tenemos alrededor y es como son como cebollas es decir son como capas ¿no? de tal forma que en Chueca que voy a cocinar en la cocina de San Antón ¿qué vamos a trabajar? ¿qué carta vamos a hacer? pues al final todo eso tienes que ver un poco lo que tienes alrededor que es un público joven un público divertido cosmopolita que viaja joven que transgresor pues claro lo que decía Nino también el montaje de los platos pues tiene que ser algo también divertido las cartas el formato físico tiene que conectar yo creo que todo esto va a experiencias ¿no? entonces yo creo que en un restaurante obviamente tienes que comer muy bien tienes que comer bien lo que tú cocines lo que tú quieres pero además la experiencia que se va el cliente cuando cuando se va tiene que ser la que tú has querido ofrecerle toda esa parte sensorial que yo creo que es el 80% de este negocio que es que el cliente se enamore o sea enamórame yendo a comer a mi restaurante ¿no? entonces la comida se da por hecha entonces en lo que es la construcción de toda esta carta se trabaja la carta pero también se trabaja el formato físico y el resto de partes que dan sentido al negocio ¿no? entonces obviamente los cocineros pues sí que trabajan hacen preparaciones de platos hacemos pues jornadas yo te diría maratonianas o sea eso de probarte en una mesa y probarte 50 platos y este está muy bien y este cambiale quita la guarnición ponte esto ya has probado este ingrediente tal no va muy bien en lugar de esto pon un cubilete bueno que es muy divertido pero también es muy es muy estresante porque quieres hacerlo muy bien y quieres conectar justamente con ese cliente que sabes que le gusta chueca bueno Adela igual tratando un poco el tema pero hablando ahora yo un poco desde fuera del sector ¿tú crees que pues eso cuando un cocinero normalmente una persona que lleva un negocio de restauración diseña el corazón al final normalmente la esencia suele ser la parte culinaria ¿no? en el sector ¿cómo llevan lo de trabajar desde el punto de vista de una marca? porque al final es una forma de ver el negocio ¿no? de forma diferente me refiero ¿cómo es tu experiencia a la hora de pues eso con la gente que te rodeas con los estudiantes etcétera el hecho de poder conceptualizar a partir de una propuesta culinaria una marca o normalmente piensan primero en la marca en la personalidad ¿no? como comentabais vosotros y luego hablan de la esencia culinaria ¿cuál suele ser vuestra...? la verdad es que yo creo que hay un poco de todo pero sí que me parece interesantísimo ver cuál es la filosofía ¿no? y de hecho yo le quería preguntar a Nino un poco en la misma línea ¿no? has dicho una frase muy potente no solo dar de comer sino dar de vivir o sea me parece impactante ¿es esa tu filosofía para todo? ¿en todos los negocios se llamen como se llamen? bueno en algunos más que en otros ¿no? en la gabinoteca sí que tenía lo que más de vivir porque era un montón de historietas y de cosas divertidas que te podían ocurrir formato tapa para que te echaras unas risas te sorprendiera tal un poco aquello que os decía del sexto sentido de Ferran llevada a la tapa entonces lógicamente durante la sala el formato de una carta en la que tú según como te consideras que eres das al vino que más se acepta se adecua a como tú eres bueno cosas divertidas que ocurrían para que cuando te fueras yo me acuerdo y esto lo cuento mucho al mes de abrir la gabinoteca un crío de 20 años me dijo ¿tú eres el cocinero? y tal digo sí me dice gracias porque me voy más feliz de lo que entré y a mí eso me llegó y me hizo me hizo así para dentro y tal sí es verdad que es lo que más hacemos todos que todos queremos que la gente cuando venga a nuestra casa por medio del lenguaje que tú le des la gabinoteca era muy clara que era comer y vivir el claim lo puse hace 8 años comer y vivir bueno intentas que por el lenguaje de la si eres más sobrio eres más divertido o es por cocina pura o es por sentimiento pero que te haga te haga emocionarte yo el otro día estuve en San Sebastián y aparte de ir a comer a grandes sitios fui a Franchillaga que es una una sidrería ahí en Perurena pasado a Stigarraga y me emocioné con los platos de cuchara y no había no había no había un lenguaje de la diversión había el lenguaje de la autenticidad de las vacas al lado y de una cuchara y de las perolas ahí en medio a un precio increíble y señoras encantadoras y me emocioné igual entonces bueno de cada cada restaurante o cada experiencia con su lenguaje muy definido que sí que es muy importante que no haya distorsión en el lenguaje que tú desde que entras hasta que te vas todo encaje y todo sea lineal que no haya distorsión en que para mí una de las cosas importantes bueno y todos estos debates que estáis proponiendo al final es porque lo interesante es que en la hostelería no hay una tecla y no hay una llave del éxito de nada y ahora parece que tenemos que ser más psicólogos y sociólogos para entender lo que quiere el público y esas cosas hace 20 años cuando yo empezaba mi padre en las tortillas de arena dijo tú atiende bien y ya está no hay que hacer más ahora hay que ser bueno hay que estudiar mercado y estudiar la gente y que querrá y la música y la luz y es una pena pero lo hace también más bueno más difícil y todo lo que es más difícil pues te genera más es un reto mayor bueno pero en el fondo me refiero es lo mismo lo que te he contado tu padre al final es entiende al cliente míralo cuídalo y a partir de ahí construyes o adaptas tu forma de negocio en un futuro cómo os plantearíais vosotros cuál es vuestra visión del concepto de marca para vuestros negocios y Adela pues por dónde ves también un poco qué son las tendencias cómo os planteáis el tema de si os expandís bueno en vuestro caso supongo que son estrategias diferentes pero cómo lo veis bueno en nuestro caso lo que sí que estamos trabajando es bueno había dado cuenta que ya es que España es el mundo el mundo o sea existe una globalización tan bestial y con tantas cosas pasando o sea lo que está pasando aquí es que pasa también en Londres pasa en Nueva York pasa en Miami entonces pues una reflexión es que es súper competitivo todo sí que también era competitivo antes pero es que ahora todo el mundo todo el mundo viaja mucho más todo el mundo conoce muchas más cosas todo el mundo parece entender de todo además o sea que es que ¿no? entonces al final y además todo el mundo es muy cocinilla o sea que todo el mundo sabe cocinar mucho entonces siempre te están todo el día eso está mal ¿no? entonces nosotros como estrategia es muy clara o sea por la parte 5J dentro del grupo Sborre que tiene una marca consolidada bueno pues son los restaurantes que a diferencia de lo que se hacía anteriormente que se llamaban ya lo que eran mesones bueno ahora sí que tenemos también dentro de lo que era la monomarca una evolución hacia el mundo más de restauración ¿no? entonces no se trata de tener tantos locales sino de oye vamos a ver lo que estamos haciendo en cada uno de ellos hacerlo todavía mejor evolucionarlo más y llevarlo a lo que quiere realmente la gente de hoy en día entonces eso es el primer aspecto es decir concretar mucho más lo que es 5J desde el punto de vista de la experiencia como decía antes ¿no? o sea de ese mundo del ibérico y crecer fundamentalmente también con otro formato que son los espacios 5J que tenemos en Europa en varios sitios ¿no? y que realmente lo que la gente quiere son stands retails o sea la gente yo creo que hay una generación que es la generación de lo quiero ahora y lo quiero ahora mismo entonces tampoco la gente espera muchas veces depende de la ciudad que sea oye 15-20 minutos por un plato la gente lo quiere ahora y ya o sea que estáis adaptando un poco también la marca se está adaptando un poco a las nuevas necesidades efectivamente tenemos locales en Darías Lafayette en Berlín en varios sitios son stands que oye que comes en 5 minutos pum 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 te lo han preparado entonces vamos un poco por ahí también en lo que son los espacios 5J y luego por las marcas independientes como son los restaurantes que estamos sacando con marcas individuales bueno pues qué es lo que quiere la gente un poco qué es lo que nosotros queremos hacer y por dónde va lo que es el mercado por dónde va el negocio por dónde va el dinero o sea porque al final esto no nos olvidemos que romántico es muy romántico pero tú al final tienes que dar un número al final nos guste o no al final tienes que si es rojo tiene que ser por lo menos azul entonces que todo este romanticismo se tiene que llevar también luego a esa parte entonces nosotros también locales con frescura con horario interrumpido el tema social copas este también todo más mezclado entonces escuchando escuchando a la Ignacia hablar me da mucha envidia me da mucha envidia porque me encantaría tener esa estrategia agrupal me encantaría bueno poder crecer con una tranquilidad con y es justo lo que yo no tengo si es verdad que yo si volviese a hacerlo o yo tengo un gran problema o nosotros hemos intentado por todos los medios hacer cosas que no tuviéramos que estar que no tuviese que ser tan complejo que no tuviese que ser tan personal pero no ha habido manera de hecho bueno somos somos más cocineros al final cuando cuando surgen los restaurantes de manera de un cocinero que va desde los 17 años dándole y tal hay un componente de pasión que probablemente sea demasiado mirando los números entonces nosotros todas nuestras casas tienen demasiados cocineros demasiados gastos no somos muy 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 o sea no somos grandes empresarios ni mucho menos y además que si te paras a mirar nuestras casas todas son demasiado personales con demasiada vuelta de tuerca un sitio de tortillas de patata con mesa de mantel no sé qué que eso es de idiotas perdidos porque no tiene mucho sentido un sitio de tapas donde hay un montón de historias o ahora un sitio en el que hay comida bueno con un componente vegetal no sé de hecho Fismuller se llama Fismuller porque queríamos haber hecho buscando poco cocinero ganar dinero poco trabajo impersonal totalmente cogemos el local para eso teníamos una idea que haremos y bueno que la idea es como en la ancha el plato de mi familia toda la vida es el escalope armando que es lo que todo el mundo va a comer y tal entonces dijimos coño es que el escalope da dinero tardas 10 segundos en frirlo a toda velocidad coño se llena la gente hay que hacer pocos viajes o sea todo lo contrario que habíamos hecho en la gabinoteca de poco cocinero pocos viajes un ticket medio tal mesas corridas gente joven ganar dinero y trabajar y que no te dé mucho follón pero Pachi al final de estos viajes al final nos entró un romanticismo con lo que es ahora Fismuller otra vez y volvimos a hacer otro concepto en el que era todo lo contrario 10 cocineros fasión platos complejos pasarlo mal tener que pivotar no sé qué al final somos malos o bueno a ver los números están muy bien y estoy muy feliz pero que al final son casas nuestras casas demasiado personales demasiado buscando algo que y también porque nos acojonamos mucho porque le tenemos mucho respeto al sector y yo cuando piensas en bueno he hecho Fismuller ahora voy a hacer 7 Fismuller es que me da pavor o sea me me acojona terriblemente y pienso siempre coño esto ha funcionado aquí pues porque ha funcionado porque tiene mucho cariño y estamos muy encima si no estamos tan encima aquí por qué va a funcionar el de al lado en vuestro caso si hablamos más de tipos de marcas hay unas marcas muy personales y luego hay unas marcas más que voy a llamarlo comerciales entonces yo creo que también es interesante reflexionar un poco que hay diferentes personalidades dentro de las marcas y luego una cosa que decías y una cosa que decías antes de nuestro caso de grupo no grupo yo creo que nosotros nunca nos habíamos hablado de grupo ni nadie nos había hablado de grupo hasta que ahora con Fismuller Marta en un artículo y tal hablaba de grupo lancha y dijimos hostia ¿somos grupo lancha? sí, sí y dice grupo lancha y nosotros no nos habíamos nunca hablado de ningún grupo somos una familia de dos hermanos y tal y dijimos somos grupo lancha y tal son palabras y no lo sabíamos pero los tienes la puerta ¿sí? pues alguien no éramos muy conscientes y a raíz de ahí ya la gente nos ha empezado a hablar de grupo y tal y la gente ahora cuando viene a Fismuller a comer si sois del grupo y tal y el grupo por aquí yo fui bueno me mola me mola me mola el rollo grupo y me da como un empaque y tal más sensación de estrategia esas cosas no sé si bueno seguimos un poco la charla pero si hay alguien que se quiere incorporar con algún comentario alguna pregunta sobre el tema respecto a monomarca y multimarca el jamón como producto se ve beneficiado de la monomarca o sea tiene consistencia así en monomarca no puede hacer 30 30 marcas diferentes sin embargo la restauración pasa lo contrario cuanto más personal eres más identifica el cliente contigo o más te quiere el cliente como forma general entonces ¿dónde radica ese cambio de un sector a otro y cómo se podría conseguir en el mundo de la restauración esa consistencia que puede tener un producto como el jamón en monomarca o sea en varios restaurantes o varios locales que tienen una solución parecida bueno lo que es el mundo del jamón es lo mismo o sea que es lo que ha ocurrido también en España lo que es la evolución también tiene que ver con la evolución sociodemográfica es decir la gente ha evolucionado muchísimo mentalmente el salir a cenar antiguamente te hablo hace 20 años o 30 años era ir a tomarte jamón ¿no? como el comida de cenar ahora está en italiano parecía que no había más que italianos o jamón vamos a ver hoy en día el jamón ha evolucionado o lo que es o el mismo champán entonces tomaba champán el día de la noche vieja en casa o cava porque no lo tomaba por la calle porque era muy caro tal es que hoy en día se toma en cualquier lado y a un precio muy barato entonces con el jamón ha ocurrido lo mismo dentro de la multimarca monomarca como lo queramos llamar entonces 5Js ¿qué ha hecho? ¿qué estamos haciendo? bueno pues que aparte del jamón no lo hemos tenido como ahora no lo que no queremos hacer es tenerle quizás como ingrediente principal de nuestros locales de nuestros restaurantes ¿por qué? porque también tienes otros restaurantes que también han evolucionado y tienen un jamón también en sus cartas y no son monomarca es decir ¿qué hacemos nosotros ahora? bueno pues teniendo en cuenta que el jamón es 5Js que es estupendo bueno pero es que el cerdo tú le matas y tiene cuántas partes tiene un cerdo entonces lo que sí que hacemos es a través del mundo del ibécil lo que hacemos es ofrecemos otras carnes otras partes más nobles del jamón y lo ponemos a disposición de los clientes con una oferta atractiva y el jamón es una parte de ello o sea no vas a 5Js a tomar solamente jamón obviamente si quieres sí pero también tenemos otra diversidad de productos que también es estupenda y es la que justamente ahora mismo la gente está empezando a descubrir y eso hace que el concepto monomarca evolucione también consigo mismo ¿sabes? porque si no nos quedaríamos como ahora mismo la casa del abuelo la casa del jamón locales un poco gasposos locales que no son divertidos entonces justamente lo que hemos querido hacer es evolucionar esta marca hacia algo pues mucho más dinámico y donde la materia prima que es el ibérico 100% de bellota bueno pues esté presente en varios platos y en varios cortes estáis pasando de un monomarca monoproducto a un monomarca multiproducto de alguna manera efectivamente la carta tú ahora vas ahora mismo a uno de nuestros locales y verás que sí tenemos jamón pero luego también tenemos pues oye pues presa que es una desconocida pluma bueno hay mil partes de lo que es el ibérico ¿tenéis pescado? tenemos también pescado tenemos dos o tres pescados pero también como referencia es decir que no tenemos que el que entre por el restaurante meterle el jamón como si fuéramos patos entonces hay alguien que se quiere lo que tú decías antes una ensalada rica un pescado que sea apetecible pero bueno también tenemos pescados también pues de esa zona no son pescados quizás del Cantábrico pero son quizás pescados del sur entonces pues todo esto acompaña la carta y complementa al ibérico no complementa al jamón o sea que la propuesta de valor está clara pero claro extendéis un poco está mucho más extendida porque además lo que decíamos antes la gente es lo que quiere volviendo a la gente y desde luego la flexibilidad y me estaba viniendo a la cabeza trabajo mucho con hoteles con cadenas hoteleras que también en muchas ocasiones les ocurre esta problemática entonces con un grupo recuerdo que les estaba contando cómo estábamos cambiando los clientes y cómo estaba cambiando el mundo y una metra absolutamente sorprendida contó que le había ocurrido dos días antes que un niño de cuatro años le había pedido ceviche claro a mí cuando era niña yo no pedía ceviche pedía otro tipo de cosas con lo cual hay que estar muy atentos a lo que va a pasar en el futuro bueno que ya es el presente yo no sé vosotros en vuestras casas pero yo en mi casa cuando me pongo a cocinar pues sí hago tortillas de patata o cosas pero también haces lo que te gusta comer en los restaurantes donde vas y si tienes hijos pues se lo metes efectivamente entonces a mis hijas yo me acuerdo a mis hijos pues les encanta el curry y que sea un poco picante y dices a una niña de siete años en un restaurante pedís yo quiero espagueti con curry y la miras con una cara de repipi al padre sobre todo al padre no pero es que los niños están educados ya de verdad en 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 un concepto global de gastronomía en probar y no hay cosa más rica que un niño de cinco o seis años te sepa pues es que joder experimentar no me gustan las verduras es que eso ya los hoteles tienen que ir y están trabajando hacia un concepto individual de restauración no el típico restaurante hotel sino que se tienen que poner las pilas y se las están poniendo mucho para ser un competidor más en el mundo de la restauración y alejarse un poco del concepto monomarca y multiproducto también dentro del concepto de marca hotelera y sin embargo multiproducto hay hoteles en Madrid en Barcelona bueno por todos los lados que hacen una restauración maravillosa y que y bueno es incluso diferente al propio hotel o lo tienes externalizado o bien si quieres separar del hotel o bien es parte del hotel pero con un nombre diferente lo mismo hay mil cosas exacto y donde la marca personal a veces del chef es lo importante y lo que atrae ¿no? si, si lo que comentamos es el paraguas ¿no? un poco la marca del chef la marca personal tuya por debajo o alguien algún cocinero con su esencia ¿no? tengo una pregunta porque cuando hablamos de monomarca quizá nos referimos más al al empeño personal o de un cocinero o de un camarero en crear un negocio ¿no? pero escuchando a a de la marca Osborne perdona no me recuerdo tu nombre Ignacio Ignacio cuando hablamos de multimarca para mí cuando se expresa me parece que ha perdido un poco la esencia de lo que era las tabernas Osborne en un principio termina hablando de que sea abierto a lo que quiere el público ¿no? hablamos de un horario ininterrumpido de tener copas de tener cócteles de tener de todo lo que el público demanda en cambio igual las los negocios que tiene Nino son más personales ¿no? hace lo que él realmente quiere no sé si también respeta los turnos de comida y cena sin abrir a mediodía quizá es algo que tenemos en España más que en otros países ¿no? que no se abre a todo entonces la multimarca no termina por no respetar la esencia de la monomarca cuando creas solamente un negocio sino que ya estás tan supeditado a tener ingresos que buscas abrirte a todo el mundo sin respetar lo que habías creado en un principio no o sea yo en Osborne tenemos dos líneas de negocio que por un lado son los restantes 5J que son los restantes yo diría más monomarca porque todos están agrupados bajo un mismo nombre que es la experiencia de la dehesa ¿no? y eso está muy claro en el negocio con un servicio determinado con un producto unas cartas bueno eso está muy determinado pero luego tenemos otros restaurantes que son los restaurantes Osborne que son restaurantes con un horario más ininterrumpido ¿vale? con unas cartas más yo diría más abiertas no para un público tan determinado pero que también tienen su tienen su propia estrategia y también tienen su propia identidad entonces ¿de qué depende la identidad de un sitio o de otro sitio? pues al final depende obviamente del que está al frente de ese restaurante entonces lo que nosotros sí que hacemos es que el director de restaurante de la cocina de San Antón él ya sabe las pautas que tiene que tener porque las hemos comentado muchísimas veces para que ese negocio sea exitoso entonces ¿significa eso que no tiene identidad? no tiene la identidad que le hemos querido dar a un restaurante que está en la cocina del Mercado San Antón y en pleno zona de Chueca entonces ahí las pautas son muy claras ahora en Barcelona tenemos uno que es Taberna Mil Gritos que está pues en la plaza de España detrás un sitio pequeñito bueno pero también muy divertido muy a lo que es la cultura de Barcelona con un tipo de tapeo muy informal pero muy local y no tiene nada que ver con el de la cocina de San Antón ¿en qué se parecen? bueno se parecen en que tienen horario interrumpido en que tienen una carta más dinámica más flexible pero precisamente es flexible porque el tipo de gente que va a esos locales quiere esa diversidad entonces pero lo que sí que tienen cada uno es una identidad muy concreta y muy determinada entonces al final depende bueno pues lo que tú le quieras poner tuyo en ese restaurante pero no significa que eso sea ahora un desmadre no, no, no o sea es divertido pero con unos con cuatro puntos básicos que tienen que cumplirse y eso hace que le dé la identidad al restaurante que es por la razón por la que tú puedes ir a ese restaurante y no a otro hombre yo creo que en el caso de Nino sin querer él transmite la estructura de personalidad a cada uno de los locales y vosotros hacéis un ejercicio intelectual que en su caso igual es prácticamente nosotros la diferencia con Nino claro es que nosotros no tenemos dueños de restaurantes que estén al frente de ellos o sea nosotros somos un grupo que es diferente ni más ni menos pero lo que sí que hacemos es que el director del restaurante el jefe de cocina del restaurante bueno que lo sientan como suyo propio o sea yo siempre digo la figura del patrone pues a mí me gusta que los directores como yo he sido cuando trabajaba en los restaurantes directamente cuando estaba todo el día a pie y cañón pues oye que mi identidad que mi alma que mi ser estuviera todo el día metido y eso al final creas pues esa atmósfera que Nino lo hacen los suyos entonces bueno lo que hacemos es que el jefe de cocina y el director del restaurante son los que llevan un poco lo tienen que hacer y bueno sí pero ahí para mí lo habéis sabido entender muy bien entender la película de ahora vosotros y muchos grupos que yo creo que por medio de la crisis y cuando con la crisis al final te tienes que parar a pensar realmente y a esforzarte más coño antes de la crisis los grupos empresariales gastronómicos que tenían tal no nos importaba o no les importaba parecer franquicias y todo es igual y era como algo más y ahora una cosa que habéis sabido leer vosotros y otros grupos que envidio es darle carácter a cada casa para dar esa sensación que hablábamos al principio al cliente de que joder esto es una casa con su personalidad y a la que voy aquí no tiene nada que ver con las otras pero a la vez tenéis la facilidad de la gestión tenéis una serie de cosas en común que os hace que la vida sea mucho más sencilla más gestionable que también hay unas sinergias entre los propios locales pero buscando personalidades un poquito concretas eso está muy bien muy bien leído está muy bien pensado o sea hay chapo desde el punto de vista la gestión sí que es algo que simplifica el día a día cambias cuatro cositas cambias cuatro platos le das un enfoque un poquito diferente pero joder la gestión es mucho más sencilla en todo que no si fuese un concepto completamente diferente bueno la gestión la gestión sí que es diferente pero ves yo ahí también envidio o sea me encantaría que los directores de mis restaurantes fueran todos los dueños porque es que lo sientes mucho más es que vamos a ver desde que se te va una cortina y te coges tú un alfiler para ponértela bien hasta el cariño que le das a un chup chup de unas lentejas pues bueno pues cuando eres tú el dueño sabes te sabe mucho mejor hay una última pregunta allí al fondo hola mi pregunta va un poco ligada a lo que estabais hablando ahora a este tema de la identidad del restaurante que habéis estado hablando casi todo el tiempo al nivel de carta y un poco cómo se refleja eso en el diseño interior del restaurante y cómo la diferencia entre el monomarca y el multimarca o sea cómo reflejas esa identidad no solo en la carta sino también en la creación de la experiencia en el diseño del restaurante bueno en mi caso es fácil porque cuando pares un concepto y pares una idea desde el punto de vista del cocinero nosotros las casas que hemos creado es a partir de qué quiero dar de comer que tengo esta idea gastronómica busco el marco y el contexto para transmitir adecuadamente lo que quiero dar de comer entonces nuestras casas son el local y las sensaciones son el resultado de un concepto gastronómico bastante potente en el aspecto de que cocinero detrás que piensa una idea que le da una tematización de tortilla de patata o de tapas tal o Fismuller ahora lo más actual ahora y que tiene que ver que lo que hemos hecho es Fismuller y hemos buscado el contexto para mí perfecto de la cocina que estoy dando en Fismuller que es bueno sencillez un poquito rústico calidades maderas tal no es que digamos vamos a buscar un sitio y algo que mole y que local es verdad que a día de hoy hay mucho del borreguismo de empresario que tiene tal que contrata la diseñadora que quiero que me lo pongas mono parecido a esto que es lo que sé que funciona y voy a dar de comer esto que es lo que sé que funciona también en mi caso todo es para bien y para mal surge a raíz de lo que quiero dar de gastronomía busco el marco y el contexto adecuado muchas gracias gracias Gracias.